¿Qué tal? Buenos días, yo soy la licenciada Barea, soy quinesióloga, trabajo en el hospital materno infantil, y el tema que hoy me convoca es cuidados del neurodesarrollo. Si me permiten. Bueno, la tasa de supervivencia ha mejorado mucho en los últimos años para los bebés de viabilidad limítrofe. Sin embargo, estos bebés continúan en riesgo de desarrollar una amplia gama de complicaciones que pueden manifestarse como discapacidades del neurodesarrollo, sobre todo en la primera infancia. A fin de prevenir estos posibles sucesos, se crean estrategias destinadas a favorecer el desarrollo del recién nacido, lo más normal o tan normal como sea posible en el contexto de la USIN. ¿De qué manera? Disminuyendo los agentes estresantes, incorporando a la familia. El objetivo de esta charla es compartir mi humilde experiencia y poder aunar criterios para aplicar estrategias favorables para el tratamiento y desarrollo neurológico ideal del individuo recién nacido. Y resalto individuo por el concepto de ser único e irreproducible, minimizar las situaciones de estrés, agudizar la mirada en la comunicación no verbal, sumar a la familia como un eslabón indispensable del desarrollo. El escenario ideal para cualquier bebé en desarrollo es el vientre materno, donde el medio acuoso no solo lo mantiene en penumbra con sonidos amortiguados, sino que también le permite moverse plácidamente en un mínimo, con un mínimo esfuerzo. El ambiente es ideal porque está organizado, está en calma. Renacimiento prematuro implica que este recién nacido debe afrontar su crecimiento cerebral en un ambiente de la USIN completamente distinto al ambiente uterino, con una sobrecarga sensorial que impacta negativamente en el sistema neurológico en desarrollo. Muchas veces con periodos prolongados, de sueños difusos, en posición supina, con excesiva manipulación, así como también expuesto a la agresión que presenta la luz y el ruido ambiental. La falta de oportunidad de succión no nutritiva y la interacción adecuada con algún familiar también tiene efectos adversos en el neurodesarrollo. A menor edad gestacional, menor capacidad de defensa. Si este estímulo persiste, no será capaz de mantener el balance o estabilidad adecuada para evitar su desorganización. En contraposición con esto, los estímulos apropiados en el tiempo, en complejidad e intensidad, lograrán este balance o estabilidad. Por lo tanto, valorar la conducta o funcionamiento fisiológico en los recién nacidos de pretérmino es indispensable para modular y adecuar los estímulos evitando que lo desorganicen y no impacten en forma permanente en su cerebro. Es por ello que es importante conocer el lenguaje no verbal de nuestros pequeños grandes héroes. El programa de evaluación y cuidado del desarrollo individualizado del recién nacido, conocido también como NIDCAP, propone valorar la conducta de nuestros pacientes en relación a cuatro subsistemas que tienen una jerarquía. El de mayor jerarquía obviamente será el autónomo porque es el vital, donde se valora las funciones fisiológicas necesarias para la supervivencia. Los indicadores son el color de la piel, la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio y la actividad visceral. ¿Cómo manifiestan nuestros pequeños su estrés a través del sistema autonómico, a través del cambio de color, con náuseas, cambios en la frecuencia y el ritmo respiratorio, cambio en la frecuencia cardíaca, descenso de la saturación y cómo nos manifiestan que se sienten bien, que están autoregulados a través de su color rosado, su ritmo respiratorio adecuado, su saturación estable, su frecuencia cardíaca regular, sus funciones viscerales estables. Y a través del sistema motor nos manifiestan a través del tono, del movimiento, de su actividad, de su postura, cómo se sienten. En situación de estrés observamos que hay extensión o hipotonía de las extremidades, separación de los dedos, manos en posición de extensión, boca abierta, bostezo, mueve los ojos sin mantener un contacto visual, lleva el cuerpo y los brazos en forma desordenada, tiene movimientos involuntarios, movimientos continuos y desorganizados. ¿Cuántas de estas manifestaciones nosotros como adultos muchas veces las incorporamos o las manifestamos cuando nos vemos en situaciones de estrés o cuando nos vemos en situaciones en las cuales no nos sentimos con agrado? ¿Cómo manifiesta nuestros niños a través del sistema motor que se encuentran autorregulados? A través de una posición flexionada o recogida, llevando la mano a la cara o a la boca, succionando con un tono y una postura más relajada y cómo se manifiestan a través de la atención o la interacción, esta capacidad del niño para interactuar con el medio o ajustarse a los cambios que se producen dentro de su medio. Las situaciones de estrés son muy similares y se suman a las anteriores porque en realidad los sistemas se superponen unos con otros y por eso las manifestaciones muchas veces son similares. Esto de abrir la boca, de los bostezos, de mover los ojos sin contacto visual y la manifestación de autorregulación es a través de la succión, de sonreír, de mirar cuando lo hablamos. La autorregulación es la capacidad del recién nacido para ajustarse y mantener el equilibrio en relación a los cambios ambientales. Entonces decimos, cuando un recién nacido presenta signo de estrés, se considera cuando el neonato se encuentra desorganizado y cuando, por el contrario, está organizado, cuando presenta signos de autorregulación. Debemos observar esa mirada pasible, que es un niño que está tranquilo, que tiene movimientos suaves, que busca agarrarse y algunas veces tiende a agarrar del tubo, no solamente del dedo que le ofrecemos, sino del tubo, de las sondas, de los catéteres, y algunas veces nos causa disconforto a nosotros porque tenemos miedo que se los vayan a sacar, pero también eso es una forma que ellos están buscando cómo autorregularse. Cómo nosotros podemos mejorar el medio ambiente en el cual se desarrollan nuestros niños para asegurar su organización. A través del control de la luz, de los ruidos, la luz de preferencia, tendríamos que enfatizar el uso de la luz natural y si hay alguna manera de poder regular hacia qué lado tenemos las ventanas dentro de nuestra neo, tratar de ubicarlas que miren hacia el norte y en la medida de lo posible hacia patios internos, no que sean que estén cercanas a avenidas, calles, o lugares que sean muy ruidosos, porque obviamente la entrada de los ruidos es mucho más accesible de esta forma. Permitir que los niños tengan esta posibilidad de lo cíclico, de lo diurno, de lo nocturno, en cuanto a la cantidad de luz que reciben. Promover que las incubadoras estén cubiertas para evitar que lleven, que reciban la luz en forma directa. Nosotros las tenemos de esta manera y acá observamos que tiene una abertura que esto nos permite controlar cuando tenemos dudas del estado de nuestro bebé. En nuestro servicio tenemos esta esta oreja, semáforo, que nos permite controlar los ruidos y nos llama la atención cuando está en amarillo, que quiere decir que estamos aumentando mucho el nivel del sonido que ya tiende a ruido que va a afectar a nuestro bebé. Y mucho más cuando está en rojo. Los cuidados son, no me voy a extender mucho, pero son simples. Controlar las alarmas, dejar que las alarmas perpetúen en el ruido, permitir que el abrir y cerrar las incubadoras, nos tomemos el tiempo de usar las manos y no los codos y hacerlo de forma suave y no brusca. Evitar apoyar cualquier elemento por arriba de la incubadora, dejar enchufado por ahí algún celular y que esté en vibración o con un ringtone alto. Básicamente eso. Y seguramente que hay muchas otras, muchos otros cuidados que en sus unidades las deben realizar, como por ejemplo también cuando abrimos el agua, evitar que el chorro caiga sobre la superficie dura, sino que permitir que el chorro caiga sobre el resumidero para evitar de que el ruido sea más alto. Evitar las conversaciones de un de un sector a otro. Evitar las conversaciones que sean innecesarias, sobre todo en el momento de la evaluación o en algún procedimiento que se le esté haciendo al bebé. Y bueno, como quinesióloga no puedo dejar de lado lo que es el posicionamiento. El nido que observamos acá, el nido debe contener a nuestro paciente. Debe rodearlo de manera que permita que el bebé pueda realizar todos los movimientos. En la medida de lo posible, el nido debe superar la altura de nuestro paciente para que permita que se mueva y que cuando estire las piernas no pase esto, no pase el pie por arriba del nido. Porque si no, el bebé se fatiga y queda con el pie, en el mejor de los casos, apoyado, en el peor de los casos, por fuera. Entonces, en lugar de que el nido le permita mantener una temperatura, que pueda realizar los movimientos y que pueda volver, porque apoya, se estira, choca con la parte superior, vuelve al medio, estira los brazos, toca los bordes, vuelve al medio, sigue entrenando la parte muscular, pero no hay fatiga. Pero volvemos a la posición de supino. En supino debemos favorecer que las extremidades estén en contacto con el tronco, manos cercanas a la boca o a la cara o en su defecto al tronco. Evitar que queden atrapadas por debajo del cuerpo o de cualquier dispositivo, por ahí no nos damos cuenta y los cables de los sensores de están atrapando el brazo y lo llevan por debajo del cuerpo o limitan la posibilidad de que puedan modificar esa posición. Recordar que los pacientes, sobre todo el posicionamiento en los pacientes con parálisis brachial obstétrica, evitar que los brazos queden atrapados por debajo del cuerpo. Cuidar que las caderas no vayan a reducción. Intentar que la planta de los pies estén apoyados en el nido y en algunos lugares se suelen usar almohadas debajo de las caderas para favorecer la fricción y controlar la reducción de las mismas. Evitar la extensión del cuello y recordar que esta curvatura recién se activa a los seis meses de vida o cuando logre la sedestación. ¿Cómo puedo, cómo hago para lograr llevar a la calma a un bebé que está en supino? Puedo posar una mano en el pecho generando una leve presión y ofreciendo alguno de nuestros dedos para que pueda agarrarse. De esa manera él logra, como vimos en la filmina anterior, lograr autoregularse cuando agarra, cuando succiona. ¿Qué pasa cuando durante mucho tiempo no cuido una adecuada posición en supino? Hace que los brazos tiendan a extenderse, tiendan a extenderse o vayan a la reducción y a rotación externa, lo que limita la posibilidad de aproximar en un futuro las manos a la cara o a la boca o tomar un pie y llevárselo a la boca, succionar y lo y por lo tanto de esa manera también este no contribuimos a su neurodesarrollo. Mejorando estas posturas, lo que ayudamos también es que después el bebé esté apto o le sea más fácil llegar a los laterales. O sea que si los brazos están hacia atrás y no tienen contacto y van a la reducción, como dijimos, y a la rotación externa, difícil es después llevarlo a la línea media y así lograr mantener los laterales. En cuanto a los miembros inferiores, las caderas tienden a la reducción por acción de la gravedad. Entonces tenemos que tener en cuenta por ahí usar los pañales en el tamaño adecuado, en la medida de lo posible y evitar que los elásticos, por ejemplo, se fijen a la altura de los muslos y no como debe, como debiese ser que estén en la ingle. Entonces eso hace que también, por más que nosotros cuidemos que las manos estén cerca del cuerpo o cerca de la boca, que los pies estén apoyados en el nido, la presencia de un pañal ancho hace que se favorezca esta reducción. Después pasamos los laterales. Los laterales favorecen que las manos lleguen a la cara, como observamos en esta imagen. Lleven a la cara o al tronco con mayor facilidad y que las rodillas se aproximen. Para lograr esta posición podemos sumar acá una almohada en forma de rollito que vaya desde las manos hacia las caderas y el apoyo de los pies para que de esta manera el bebé pueda abrazar los rollitos y de esa manera mantener la posición lateral. El bebé se sienta más confortable, se siente autorregulado, está pasible. Acá veamos que el nido es tan alto como el bebé y esto permite que lo contenga. Acá no está cerrado, pero acá lo está conteniendo. Lo contrario sucede con este bebé que vemos que el nido es mucho más chico, es mucho más bajo de lo que es el tamaño del niño. Entonces busca apoyarse, busca buscar, busca lograr la contención y acá solamente consigue movimientos que no son adecuados y lo único que hacen es fatigar y aumentar su desorganización. ¿Cómo puedo lograr llevar a la calma cuando un bebé, a pesar de estar en esta posición adecuada, está irritado, llora, no logra el confort y sin embargo nosotros vemos que la verdad que está en buena posición. Lo podemos ayudar colocando una mano a nivel de la cintura escapular y otra mano a nivel de la cintura pélvica imprimiendo un leve peso que no es mayor que el que genera nuestras propias manos y permitir que él logre la calma y cuando logra la calma y mantiene la posición, ese es el momento en el que retiramos las manos. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no controlamos una buena postura de decúbito? A nuestro bebé va a costar alcanzar las actividades que puede realizar a través de la línea media. No va a poder o le va a ser mucho más dificultoso lograr la conexión óculo manual. Las caderas no van a estar, se van a ver favorecidas muchas veces por la reducción, lo que el progreso al prono se va a dificultar o su progreso a la sedestación, porque por ejemplo, para pasar a sedestación, o sea, o para pasar asentado, el niño puede pasar de su pino asentado, de lateral puede pasar asentado, o de prono puede pasar asentado. Bueno, hablamos mucho del prono, vemos acá nuestro bebé en prono. El prono es una postura que beneficia mucho la digestión, disminuye la presión intraabdominal, mejorando la ventilación. Los cuidados que debemos tener en prono es que las caderas queden flexionadas, de tal manera que las rodillas queden por debajo del tronco, evitando así la reducción. Si nosotros nos paramos en frente a nuestro bebé, no debiésemos estar viendo lo en las piernas, ni obviamente el fémur, porque esto tendría que estar por debajo de nuestro bebé. La cabeza puede estar rotada hacia cualquiera de los lados. Generalmente, rota hacia el lado que la mano le resulta más hábil para poder chupetear, para poderse tocar el rostro, o algunas veces incorpora las dos manos hacia el mismo lado, y de esa manera logra regularse. Esta posición también la podemos aplicar en un paciente tracheotomizado, y nos podemos valer de alguna almohada en forma de C, de manera tal que podemos tener suspendido y así evitar que se obstruya la cánula de la tracheotomía. También en bebés que son grandes y que les cuesta esta posición, nos puede servir una almohada no muy alta, de la altura de una mano, que puede cubrir el tercio superior del tronco, y puede llegar hasta la parte media de la cara. Y de esa manera lo que ayudamos es que haya un soporte que le permita al bebé sentirse cómodo y con la flexión de cadera y de rodillas permitimos que haya menos presión intraabdominal. Y si a nuestro paciente, que ya logramos esta posición, le cuesta todavía mantenerla, lo que podemos hacer es usar una mano de nuevo en cintura pélvica y otra en cintura escapular para brindarle información, darle el apoyo, hacer que sienta el apoyo en los antebrazos, en las rodillas, en las rodillas y en las piernas para que de esa manera pueda mantener la posición y sentirse más confortable. ¿Qué sucede cuando esta posición no la favorecemos por temor o por cualquier motivo que nos parezca fundamental? Muchas veces tenemos a nuestros bebés que no tienen experiencias en pronos, entonces cuando los ponemos boca abajo no logran el apoyo, no les gusta, lloran mucho, les cuesta salir, no pueden rolar y obviamente no pueden incorporarse desde la posición del prono. Dato, esto que veníamos hablando de la importancia de dónde poníamos las manos para ayudar a contenerlos, para ayudarlos a que logren organizarse. Estas son las manos que hablamos tanto de lateral y prono, pero ellos también logran contactar la planta de los pies, esto no solamente de llevar las manos a la cara y a la boca, sino también este tipo de tacto también lo ayuda a ellos a lograr autorregularse. El contacto de los pies con el nido o con los bordes del nido en la parte lateral también es una posibilidad con la cual ellos logran organizarse. hemos hablado lo importante también de la presencia de la familia. Bueno, este es un video en el que voy a mostrar cómo voy, cómo hago la atención con la correspondiente, con los correspondientes cuidados que necesitamos y como lleva un poco más de tiempo vamos a tratar de adelantar un poco para que aprovechemos todo el tiempo que tenemos para la disertación. Esto es importante, siempre que vamos a abordar a nuestro bebé por cualquier motivo, toma de presión, control de signos vitales, para poner una vía, para hacer la quinesio, debemos presentarnos, no debemos ser invasivos, tenemos que lograr que ellos lleguen a la calma para después seguir avanzando en nuestro plan de trabajo. Yo lo primero que hice fue tocarlo, ofrecerle mi mano y él gustoso agarró mi dedo y ahí aproveché para en forma de bloque rotarlo. Quiero retirar mi mano pero él todavía no está preparado, como ven me agarra no solo acá arriba, sino acá abajo también. Le doy su tiempo para que se acomode y la finalidad era incorporar a su mamá que nos estaba esperando, que no se animaba a tocarlo, que no sabía cómo tocarlo, pero sin embargo quería participar de la atención de su bebé. Entonces lo que hice fue prepararlo al bebé, llevarlo a la calma, mantener una posición adecuada y, vamos a adelantar un poco, llevar una posición adecuada y cuando ya logramos que estaba todo listo, la preparamos a mamá, la hablamos, volvimos de nuevo a buscar una posición más adecuada y ya acá le ofrecimos a mamá que entre. Ella va a entrar por mi brazo izquierdo, va a apoyar la mano y como van a ver, que le cuesta un poquito a ella saber si lo puede tocar mucho, si lo puede tocar poco, yo voy a imprimir sobre ella cuánta presión puede, aquí. Coloca mi mano sobre, su mano sobre mi mano para ubicarse cómo lo tiene que hacer, entonces cómo, acá también, y ahí le muestro yo eso, cómo tiene que ayudar a que vaya flexión, que cerremos la posición del bebé. Ahí le muestro, ¿eh? Que puede ofrecer su dedo para que lo agarre, para que lo sostenga. No voy a hablar de COPAP porque las chicas ya hablaron de COPAP, de madre canguro, de la importancia que es la lactancia y ahora ustedes me pueden llegar a preguntar qué pasa cuando se va la mamá porque el bebé después está tranquilo, logró autorregularse. Bueno, yo lo que hice fue inventar unos guantes que los relleno con mi hijo y le pongo otro guantecito, son guantes de estos de comunión, uso unos guantes de lycra como si fuera una almohadita, rellena con mi hijo y el cobertor de la almohada sería otro guante que es de algodón. Entonces los bebés que son más demandantes, que necesitan este tipo de atención, lo que hacemos es, la mamá antes de irse se pone los guantecitos de algodón para que quede su calor y su olorcito y cuando se tiene que ir, cuando ya es el momento de la partida, lo que hace es rellenar esos guantes que están con su calidez, los rellenan con los guantes que tiene mi hijo. Entonces de esa manera le damos un poco de propriocepción, el calor de la mamá. Si les interesa, después les puedo implicar un poquito más. Bueno, ya se termina el tiempo y espero que les haya sido productiva mi charla, mis aportes, espero sus aportes y me gustaría despedirme con esta frase que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si les faltara una gota. Una reflexión de la madre Teresa de Calcuta que me parece muy oportuna. Muchas veces pensamos que esto de cuidar la posición, de darle la calma, de permitir que la familia participe, que tenemos que correr con más tiempo para poner una vía y por ahí no nos tomamos el tiempo para permitirle que llegue a la calma, que nuestro bebé llegue a la calma. Todos los cuidados que nosotros hagamos no se van a ver el día siguiente. Lo vamos a ver con el tiempo, lo vamos a disfrutar cuando lo encontremos en la calle, que caminan, que juegan, que tienen una vida lo más adecuada a lo ideal o a la estructura ideal que tenemos. Bueno, muchas gracias y estoy a su disponibilidad para cualquier pregunta. Gracias. 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 Gracias.